No estábamos tan mal, creo que se nos está dando el resultado que es lo que merecemos Bueno, para allá podemos perder ¿Qué te pasó acá? ¿De verdad que se agarró? No, no... No, no... El partido... Y después fue... Pero no, no... ¿No pasó nada? No, no, no... Nada, nada importante No, no, fue parte del partido ¿Parte del partido? ¿Eh? ¿En dos jugadas? Es una jugada... Creo que me agarra el uruguayo de ellos que me agarra de acá atrás en un maniente corte Mira, ¿no? Que me agarró ahí arriba porque me agarró por abajo No, no... Pero bien, bien Más allá de... un golpe contento por la victoria Bueno... ¿Cuánto vale? ¿Estás en Lidia? Sí... Muchísimo... Muchísimo... Porque... Necesitábamos... Queremos pegarnos los de abajo... Creímos que... Durante todo el año que estábamos para... Para más de lo que... De lo que nos tocó este año pelear Y bueno... Creo que estamos teniendo el premio y ojalá... Ojalá podamos escapar de abajo A diferencia de los partidos De un vuelto... Sí, sí... Nos costaba muchísimo... Hace bastante... Estaba moverno a un partido Y este... Viene bien... No nos caímos... Vamos en otro partido Y creo que... El juguando buen fútbol... Creo que el fe lo va a poner...